Su pelo negro, sus ojos negro, su pelo negro, su pelo negro, me encanta su pelo negro, sus ojos negros, sus ojos negros, me gustan sus ojos negros, cuando beso tus labios y me abraza tu pelo negro toda la noche, yo me desvelo, su pelo negro, su pelo negro, me encanta su pelo negro, su ternura, es lo que yo siento, es mexicana la que yo más quiero, y con una sonrisa, yo la prefiero, su pelo negro, su pelo negro, me encanta su pelo negro, su color es como, el petróleo, su pelo negro es todo oro que yo amoro, aunque sea chiquitica yo la quiero, la mujer mexicana es todo un sueño, su pelo negro, su pelo negro, me encanta su pelo negro, sus ojos negros, sus ojos negros, me gustan sus ojos negros, su combinación de piel morena, con su cabellera me late la vida entera, y por siempre seré esclavo, esclavo de sus ojos negros, su pelo negro, su pelo negro, me encanta su pelo negro, en su cuerpo yo, navego en una noche de extrema como un barco en un mar negro, como, la luna hincha al marco y agranda el corazón cuando veo pasar tu pelo, negro, sus ojos negros, sus ojos negros, me gustan sus ojos negros, cuando hacemos, el amor en el hecho seductor me priva tus ojos, tu pelo negro, su pelo negro, su pelo negro, su pelo negro, me encanta su pelo negro, por la mexicana de ojos, tu pelo negro es por la que por Dios yo muero, autor Rubén Eduardo Rodríguez Pérez, fecha 14 de febrero de 1993.